Inmediatamente, Berito, para conocer lo que usted acaba de señalar, y es que Santiago Bizañay está en vivo con nosotros desde el Consejo Nacional Electoral, en las dependencias del organismo, en la parte externa, mejor dicho. Así que, Santiago, ¿cuál es el informe a esta hora? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Verónica? Y a la gente que nos está mirando en el norte de Quito, en el Centro Nacional Electoral, se está desarrollando al interior, en el auditorio, el escrutinio público de las actas de las elecciones presidenciales. Eso inicia en orden alfabético, se inició con Azuay, y así está desarrollándose. Me parece que ya van en la séptima provincia en revisión. Mientras eso sucede al interior, en los exteriores va a mostrarlo eso, justamente, Juan Carlos Lamiña. Ahora, está ya presente la manifestación de simpatizantes del candidato presidencial, Jaco Pérez, que está justamente llamando a realizar una vigilia pacífica en torno al asunto de los votos que él obtuvo en la elección del 7 de febrero. Acá están reclamando y exigiendo transparencia, y que no se les vaya a quitar ninguno de los votos. Hay que recordar que Jaco Pérez está peleando la segunda ubicación en las elecciones para pasar a la segunda vuelta. Esto con el candidato de la Alianza Creo Social Cristiano, Guillermo Lazo. Se han instalado acá sobre las 6 de diciembre, mientras hay un fuerte cerco con elementos de policía nacional y militares que se pueden ver en imágenes, y a eso se suma un fuerte cerco de mallado, ¿no? Hay estas concertinas, este alambrado militar de cuchillas y otros elementos. Santiago, esa carpa que está ahí es para permanecer o pernoctar, me imagino, porque está bastante grande esa carpa. Esa carpa se ha instalado en el transcurso desde la noche de ayer, ya apareció levantada a la mañana de hoy, y allí justamente están haciendo cede, digamos, a este momento los manifestantes que se encuentran por acá, mientras el candidato, hace algunos momentos, Jaco Pérez, habló con un perífono, se dirigió a la gente, a la prensa también, ahí habló del presunto fraude del cual estaría siendo objeto su candidatura para perjudicar justamente el que él cree su paso a la segunda vuelta, y que habría allí de por medio un pacto de las organizaciones políticas que en cambio estarían garantizándose, sí estar en la segunda vuelta, en caso de que él efectivamente no llegue a estar en esa instancia para el 11 de abril. Eso es lo que ocurre afuera del Consejo Nacional Electoral. General, internamente, ¿qué han dicho las autoridades o simplemente están en esa sesión o en el proceso de revisión? Pero no han dicho si terminan hoy, ¿qué mismo es lo que va a ocurrir? Al momento todavía las autoridades no han dado contestación a preguntas de la prensa, porque se han instalado e iniciaron a las 10 la sesión de escrutinio público, inmediatamente pasaron a aquello a escuchar al secretario general con la lectura de la información de las provincias, y esperamos a que esto culmine pasado el mediodía para que puedan exponer algún tipo de respuesta ante la manifestación que se presenta en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Hay que recordar que la presidenta Diana Tamayín y los otros consejeros han mantenido en el discurso el hecho de garantizar la transparencia, de que ha sido una fiesta democrática, pero en la fiesta democrática aparece esto, lo que es el reclamo de la organización política Pachacuti y su candidato presidencial. Listo, Santiago, gracias por decirlo.